saludo buenas bendiciones a todos los guetorianos del mundo señores vamos rumbo a la casa de mamá guelta ustedes saben que mamá guelta una mujer que siempre vive ocupada trabajando enfocada en sus asuntos empresariales te saben que aparte de la de la de la religión vudú ella tiene una vida normal y por medio de eso en los últimos días no estábamos transmitiendo con la madre porque la madre aparte de que es mambosa también tiene sus negocios como apartamento discoteca coma colmadones alquileres de casa y sucesivamente por y hoy también que era un día importante donde estaban trabajando todo el mundo en su casa y ya ustedes saben la mujer está cansada pero vamos allá ya siempre dando un poquito más llegamos al centro espiritual santa marta la guelta recuerden que el teléfono 8 29 6 90 92 18 8 29 50 6 43 67 nada vamos allá hay las bendiciones a todos los historiados del mundo señores hoy nos encontramos con mamá estamos probando la nueva sistemática de lo que se llama el nuevo contenido de gueto gaga y quien más que la anfitriona la diva la potra el coqui el imán mamá guelta cuéntanos madre buena para toda mi gente de gueto de la página de gueto buena para toda la gente del youtube que ya estaban ay dios mío guelta mira eso es algo increíble me tenía del youtube ya decían pero dios mío yo he estado muy ocupada con muchas cosas y por eso he estado un poquito fuera del nivel pero ya estamos aquí y hoy estamos aquí con puntos para todos como siempre con todo el amor del mundo para los sectorianos y también para toda la gente del youtube recordándole siempre que yo no tengo facebook hay miles de tito y mi único tito el jordan beat jordan beat es el único tito de mamá la guerra todos esos títulos que ustedes ven por ahí yo estaba chequeando y en integrar yo voy a decir como decía la difunda maría feliz es el precio de la fama pero no se dejen estafar ustedes saben cuando ustedes llamen ustedes tienen que pedir a mi secretario carlos por favor pónmela en la cámara ustedes tienen ustedes saben que mamá tiene un solo rostro yo tengo una sola voz yo tengo mi altar aquí en las romanas centro espiritual santa marta en el pica piedra calle 6 casa número 15 amén de la roma en las romanas yo no estoy en san juan yo no estoy en higüey yo no estoy en ninguna de las otras provincias que no sean las romanas madre hay hay una señora que está en santiago en el ceibo y en todos lugares dice que tú tienes un altar allá es bueno que quede aclarado es que yo le estoy explicando señores los presos ahora saludo para todos los presos pichadores porque en verdad les voy a decir algo ustedes presos pichadores ustedes son las personas que más me aman y más me veneran porque en realidad ustedes tienen foto mía que ya yo ni la carlos dios mío dios mío es una cosa terrible en verdad te voy a decir una cosa ya ya eso es normal eso es como comerse un arroz blanco que la guerta la guerta yo veo facebook de la guerta dominadora la guerta que se yo bien la guerta hasta la guerta san santiago la guerta de tres y li la guerta santa marta mira ahí tienen ahí tienen un pito donde me tienen con un jardín donde me quiere decir mayor donde me tienen con la con muchísimas cosas pero yo creo que ya no los misterios que se encargan guerta pero hay hay un detalle que tú sabes que todo el mundo copia en lo bueno significa que lo que tú está haciendo el que no da fruto nadie le tira correctamente porque yo he contado 1 200 facebook falso 1 200 dios mío esa gente vive esa gente vive para mí madre cuéntanos con qué venimos hoy bueno tenemos varios puntos que vamos a tener vamos a tener una preparación para jugar que te va a servir para el hogar te va a servir para un negocio para protección y suerte para alejar las malas vibraciones y para tener buena vibra para tener paz y tranquilidad en tu hogar hoy tenemos aquí esta planta con gracias a la misericordia esta planta sirve para muchas cosas esta planta medicinal sirve para los piñones para el corazón sirve para varias cosas también se puede hacer el té de ella como pero como le llaman esa planta madre dicen espada de suegra el padre san jorge de san jorge tiene varios nombres porque esta planta ya tú sabes esa esa no la que le llaman hoja de dragón no 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 tiene varias funciones esta planta es parecida a la sábila porque viene de esa familia ok ok entonces vamos a preparar con ello un punto para ti que tiene tu negocio que tú sientes que está frío que tú sientes que no te viene la gente que tú sientes que que te han echado algo mal también vamos a ponerlo en la casa para tener buena vibración en la casa a veces yo hay personas que no duermen tranquilo de noche si también la puede poner en tu habitación y la puede poner en tu sala la puede tener en tomar en tu valería donde tú decidas que la quiere tener ok pero requiere una preparación especial de la madre un punto vamos a poner otro le voy a dar el punto como la van a poner perfectamente que la van a poner para que le dé el resultado de lo que yo le voy a decir amén 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 con gracia a la misericordia con gracia a la misericordia ustedes saben que estamos en un mes muy muy glorioso el mes de san santiago el mes de ana y sapie el mes de sandamarca el mes de varios misterios entonces vamos a dar un punto espiritual un punto espiritual guau eso era lo que extrañaba la gente dicen que la única la única que da es la madre que está madre mía cuéntanos madre este punto aunque estoy aquí sentada delante de mi madre santa marta este punto se lo voy a dar en nombre de ana y sapie con gracia la misericordia gracias a la misericordia para todas las personas de nuestra página espiritual movimiento que tú también del youtube y dándole las gracias a todas las personas que me siguen a través de nuestro youtube y él sabe que tú duró una semana que te ven empiezan a dar melata giovanni entrañamos a la madre y él está antes de que nosotros entramos materia me gustaría que tú por favor disculpándome me consulte una señora que está pasando por una situación muy difícil ella me dijo giovanni por favor no deje de que cuando la madre esté en vivo que no me consulte si tú me lo permiten te puedo pasar el nombre dame dame tú sabes que yo tomo los nombres porque eso es necesario pero tú sabes que cuando existe la visión espiritual el nombre ni siquiera es necesario amén te puedo decir o sea podrán decir a veces las personas porque hay tanta malicia déjame decirte algo ellos hay tanta malicia mental y hay tantas personas que son tan sucio de mente que ellos llegan hasta pensar que hay combinación ellos entienden si mucha gente ellos tienen tan poca espiritualidad ellos se denominan brujo pero ellos no tienen el alcance espiritual que otro pueda tener y son tan sucios porque son tan mediocre espiritualmente que ellos llegan a pensar que uno se combina para uno poder decir esas cosas realmente así porque para tú llegar a un sistema espiritual amplio tú tienes primero que limpiar tu mente es lo primero y tú tienes que ser verdaderamente espiritual amén porque tú no puedes compartirlo y dar lo que tú no tienes ellos hasta dicen madre que tú tienes contrato con la lotería porque todos los números tuyos salen yo tengo contrato yo tengo contrato de dos lados uno con Dios y uno con el Dios ay mi madre ya ustedes saben imagínense los dos poderes ellos dicen no eso es que ella tiene un contrato directo con la lotería nacional ojalá yo ay Dios mío si yo lo tuviera de verdad ya ustedes saben madre mía y eso que por ahí vienen los números VIP que lo vamos ya estamos organizando todo para formalizarlo para formalizar el grupo VIP de los números del palet perfecto super palet la tripleta y que nadie se puede caer y cuidado que cuando viene a ver le doy el loto ay mi madre ay mi madre y no se pueden quejar porque ya llevamos años regalándolo así a todo el mundo no lo vamos es que la gente lo pide la gente lo pide amén y en verdad tenemos un gran público porque está fuertemente eso y otra cosa que les voy a decir vuelvo y les repito no se dejen estafar de gente no se dejen engañar ustedes se dejen engañar porque ustedes quieren porque yo siempre les digo a ustedes que yo no le escribo a nadie yo no tengo tiempo para yo escribirle a nadie ni para yo estar llamando a nadie ni escribiéndole por facebook ni mandándole el mensaje de messi correctamente correctamente entonces entrando en la materia ya espiritual esa persona que está ahí mira déjame decirte algo tú eres una persona espiritual tú tienes misterios la persona que le estoy hablando como te voy a poner un nombre yo aquí te voy a poner divina divina tú tienes misterios lo que pasa es que a veces nosotros somos no te voy a llamar un castigo pero también nosotros nos alejamos nos apegamos a lo a lo humano y nos alejamos de lo espiritual y entonces vienen los castigos vienen la baja tú ahora mismo estás atravesando por problemas monetarios también estás atravesando por problemas personales de tu casa de tu casa no 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 en el hogar muy fuerte no no ya 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 madre ya está ella la van a sacar de su casa ay mi madre espérate déjame terminar tienes un problema en tu casa muy fuerte y veo que todo lo tuyo se ha devoronado tú a ti te sale mucha pérdida muchas cosas tú tú hasta te iba a ir como de un lugar a otro hay muchas cosas yo veo un hombre indio claro un hombre como él no es tan oscuro él no es blanco pero vamos a poner un poquito más claro que tú llevarme una persona que sale aquí y veo una mujer bajita esa mujer te ha hecho muchas cosas mucha brujería tú tienes un conflicto familiar que tú tienes que tratar de ver buscar ayuda te puedo regalar una consulta personal porque es que yo hay cosas que hay que mantener la mano oculta que no se pueden ni decir en cámara pero tú hay que ayudarte porque los problemas que tú estás atravesando la vida la da Dios no piense cosas malas en tu mente porque te llevan malos pensamientos tú te sientes como abandonada por todo el mundo y está bien acorralada pero tú eres una victoriosa recuerda que con nosotros nadie puede déjame decirte algo de mí misma yo tuve una vez una experiencia que es sin permiso sin autorización de Santa Marta yo cogí un dinero prestado y potequé esto aquí y a mí me trajeron una carta de salud pero a la vez de yo sentirme me sentía atribulada pero tenía una alegría en mi corazón era como que algo me decía no tú vas a poder resolver y mi padre me dijo a mí en ese tiempo mi papá vivía mi papá me dijo a mí Ailey voy a decir este nombre que pocos lo saben Ailey tú naciste como el Mackey donde quiera que tú caigas tú vas a caer parada porque tú eres fija de los misterios ahora yo te voy a decir como te puse este nombre divina tú lo que tienes que reconciliarte espiritualmente porque tú espiritualmente estás deteriorada no es que tú no tengas la fe sino que tú sientes como un abandono lo sientes como un abandono pero no es así si no tú tuvieras muerta si no tuvieran yo ahí tú no ibas a estar viva no fuera lo económico ni lo personal sino fuera tu propia vida que tú hubiese perdido wow madre increíble porque esa muchacha me dijo tantas cosas y si ella me lo permite yo voy a subir eso en Instagram para que la gente vean que no es combinación no fue que yo hablé contigo no fue nada todo fue orgánico y en vivo aquí y tú acabas de describirle la vida completica a esa muchacha con gracia a la misericordia tenemos que dar muchas gracias déjeme decirle algo yo soy una persona que cada día cada día cada día que me apuesto y cada día que me levanto primeramente me invoco a Dios luego a los buenos espíritus ¿por qué? porque Dios es primero que todo siempre amén pero también señores para yo poder llegar donde estoy yo tuve que apartarme de la carne para vivir lo espiritual ya yo soy una persona que vivo más espiritual que cada día ¿por qué? porque yo he aprendido de los espíritus a todos esos hermanos míos que son caballos espirituales yo quiero darle un consejo antes de entrar en la materia del baño porque le vamos a dar un baño de suerte a todas las personas antes de hacer el punto que vamos a preparar señores ¿cómo ustedes entienden que en la guerra carnal que estamos llevando en Facebook en YouTube en cada cámara donde nosotros nos presentamos ¿ustedes entienden que con esta guerra carnal nosotros estamos dando un buen ejemplo espiritual? ¿entienden ustedes que yo debería de tener una guerra con un hermano mío espirituales? no yo soy de la que pelea mi guerra en mi cueva a veces yo me encentro en mi cueva yo soy como yo soy será porque como yo vivo tanto y soy una culebra y me denomino ser una culebra con mi madre Santa Marta cuando yo estoy en guerra yo me entro en mi cueva así como ustedes me ven yo tengo veces que ni mi familia me ven que yo me encierro en una habitación me encierro y como pan y bebo agua me encierro ¿cuántos días? ¿cuántos días tú te encierras? yo siete días cinco días yo me encierro hasta yo tener una respuesta de lo que yo quiero porque es que yo le puedo decir una cosa si a mí si una persona te hace una cosa y tú eres un caballo de misterio no discuta con ella no vas a pelear por felgo no ni siquiera lo amenazas ay mi madre tú te encalaste de lo tuyo porque es que si tú tienes perro en tu casa tú tienes que tener quien entonces como yo siendo una bruja le digo a un cliente mío no pelee y yo vivo peleando en las redes como yo le digo a un cliente mío no, no, no yo te voy a matar a esa gente diablo como yo te lo mato si yo no puedo matar a un hijo de su madre que esté hablando de mí entonces entonces como tú le vas a dar lo que tú no tienes al otro es que eso es eso es lo que yo no entiendo yo por eso es que dicen que la bruja no que la bruja de Santa Marta esto que es lo otro señores yo no puedo ofrecerle una fortuna a una persona donde yo estoy viviendo abajo de una vecina realmente como yo te puedo decir a ti no, yo te voy a poner bien y tú me vayas andando en una pasola con un motococho y por qué yo no me pongo bien yo tengo que estar bien yo primero no, yo no tengo un carro porque yo no quiero todo dice que porque no tiene que comprarlo porque usted no puede por ejemplo vamos a poner compras una Lexus y usted paga por lo menos da adelante para usted tener una jipeta como la mía usted por lo menos tiene que dar 3 o 4 millones porque no te van a dar una jipeta de esas sin eso cual entonces a mi Santa Marta me tiene que buscar esos millones porque yo no yo no limpio casa yo no trabajo en parte yo lo que trabajo es espiritualidad yo tengo que resolverle un cliente mío porque ni nadie me va a venir a mí a traerme puertos si yo no le resuelvo realmente me entiendo o si algo tiene que ver para poder llegar aquí eso es así entonces la gente vive en una dañándole la mente a las personas eso es así dañándole la no que yo trabajo cuánto cuesta este velón este velón ahora mismo ahora mismo este velón da más de 50 pesos y cuando yo empecé a trabajar esto costaba 5 cheles 5 cheles yo tengo 31 años en la obra 5 cheles cotaba ese velón ahora mismo un velón grande cuesta 300 pesos 300 pesos entonces yo te voy a hacer un trabajo a la prueba ah no tú vas a mandar una en lotería a ver si ve algo para tú estafarlo tú lo te estafando porque tú le dices que le va a trabajar la prueba entonces cuando yo vaya allí a donde Ortega que es que me vende la vaca él me la va a dar la prueba a ver si si yo le resuelvo al cliente y después le voy a pagar ¿entiendes? entonces la gente no entiende eso hay mucha gente que le quieren oscurecer la mente a las personas eso igual que los sacrificios señores si hacer un sacrificio tú te quieres hacer rico haz un pacto con el diablo porque no es que tú vas a venir a hacer un pacto con esta vela que haga un pacto directamente no porque tú es que tú tienes que hablar directamente con el diablo porque es que el diablo no da lo de él por nada usted no me puede venir a decir a mí yo bruja madre mía a decirte a ti ah no trae un millón de pesos que yo te lo voy a hacer tres Gerta escúchame que te corte realmente esos brujos que le dicen a la persona tráeme cinco pesos como un caso de una joven que dio ocho mil pesos y el brujo le ofreció le dijo que le iba a ocho millones y al final le sacaron casi un millón de pesos ¿qué tú opinas sobre eso? que le estafaron le estafaron pero mamá de ella usted sabe por qué mamá de ella porque usted me va a venir a decir a mí ahora que sí de las que tú puedes vender a tu mamá que tú puedes vender a tu sí claro pero el diablo primero es para tú hacer un sacrificio y vender una gente se hace un juicio un juicio primero es un juicio igual que ella al tribunal un juicio espiritual ahí mi madre un juicio espiritual donde el diablo te va a dar su donde primero se va a presentar esa gente se va a dar la respuesta si te lo van a matar o no si te van a hacer el trabajo es un proceso eso es tan fuerte que vienen en sueño y te dan la respuesta después que se hace lo que se va a hacer eso va y te dice sí y tú vienes entonces al centro y el entonces ya el espíritu que se invocó te va a dar el diablo el demonio que se llamó ahí va a dar la respuesta en sueño de que si esa persona puede morir de que sí que es verdad entonces ya y entonces se te va a hacer ritual ah pero si fuera tan fácil pero dime tú si fuera tan fácil ser millonario y quien estuviera pobre nadie que es verdad pero dime quien estuviera pobre no hubiera gente pobre quien tuviera pobre no hubiera nadie pobre si fuera tan fácil vender una gente yo vendiera el pueblo porque yo tengo el diablo para vendérselo ay mi padre yo saliera de muchísima gente que yo te voy a entregar fulano toma esa gente llévate eso llévate esa fulana vale y todo y todas las personas que se venden cuentan dinero desde que tú haces un pacto esa persona cuesta dinero o hay otro tipo de reglamento todo tiene un reglamento ok y esos son reglamentos secretos ok esos son reglamentos que no se esos son secretos esos son códigos que no se rompen no y tú oye gente discúlpame que voy a hablar no ropa ropa discúlpame que voy a hablar porque a veces hablo tanto que hasta contigo yo ay mi madre y tú sabes que tengo mi boca directa de real por eso yo soy santa madre real porque yo hablo directo tú has tenido gente que tú has crevitado que han hablado pilas ellos saben de qué y yo le puedo yo a ellos hasta le pongo a que hagan un cario que ellos saben que lo que están hablando es mierda es disparate tú sabes por qué porque dicen cosas de pato de que se yo que es el secreto de cosas que usted hace que usted no puede hablar no puede revelar lo que yo me hice que se yo que yo hable que se yo mentira mentira bueno la madre eso es mentira eso es mentira la cosa de pato espiritual es un secreto que tú lo tienes que teñarte el día que te mueres madre mía eso es el resguardo que tú tienes que tú no puedes decir el secreto eso no se revela el secreto tú estás muerto y todos lo saben el que trabaja el bujú el que trabaja sabe todo eso que con el con el con la cuestión de pato no se revela eso es así con eso no se juega entonces que eso esos brujos que están hablando de esa vaina de pacto diciendo que hicieron que hacieron eso bueno yo bueno al menos yo nunca lloro yo no tengo nada que decir en las redes sobre el pacto ni ahora tú quieres un diablo ven que yo te lo tomo tú quieres venderle tu alma a Lucifer ven que yo tengo allí yo tengo y yo tengo ahora tú vas a comprar todo el coche y boballo tú te vas a poner mi ropa tú vas a hacer tú 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 vete de entrega ahora yo te voy a hacer pico por eso pero tampoco tampoco con una velita que yo te voy a o yo voy a ver que un muñeco y te voy a ver que en el monte que estamos llamando a ti porque eso es lo que hacen la mayoría se meten en una caja eso es igual que el que te van a montar un zombie un zombie es un muerto que usted tiene para usted ir a acuerear usted va a ponerlo en un negocio o usted hace lo que usted quiera esas mujeres de allá afuera la tienen todita acá va engañándola entonces cuando no ven el trabajo ellos lo que le dicen que la van a matar la amenazan que le van a comer su familia que le van a todo y la tienen vuelve una esclava para que ella trabaje igualmente gente que van a vender una gente ahora el muerto te va a comer a ti y tú me tienes que dar que si tú no me das esto no me das lo otro te voy a acabar ya usted lo que estáis robando porque así es claro que hay que hablar es claro o sea que esa gente madre que ven diciéndole amenazando a esa gente sin ponerle nada que le puede pasar escucha mujeres ellos hay gente que han ido a sitio y le han puesto cosas que no han sensionado no sienten nada no sienten a ella tú no puedes dormir con un hombre durante nueve días y se le montó una vaina que le dio golpe al hombre que fue el poco y lo más ahí me llamó yo le digo tú no podías dormir como hombre yo creía que era un hombre de trabajo porque van a los sitios en venta creyendo que es un relato a veces van a hacer un trabajo y creen que inventando por eso tuve tanta muerte ve tanto problema ve tanta cosa porque yo creen que es un relato y no es nuevo lo espiritual no es relato tú el que prende una vela la prende para algo para bien o para mal yo no critico ningún brujo ni digo que ningún brujo no sabe ¿por qué? porque yo no puedo saber para ti pero puedo saber para otro puede ser que yo para cualquiera sea un dios y para otro no sea nadie eso es así y así es usted no se puede sentir que hundió en la tierra porque no lo es no lo es pero hay mucha gente que le están dañando la mente a ti yo no trabajo a la prueba usted no tiene cuarto no te puedo trabajar porque a mí los productos no me los regalan madre hay un tema hay un tema que ha venido en debate en la página lamentamos mucho que aún tú no usa ese medio social que tanto las personas te aclaman pero hay un brujo que estaba debatiendo un tema con unos clientes y el día que los trabajos simplemente se calientan más con el tabaco yo quiero que tú me expliques eso o sea que si yo no le prendo no compro toro no hago lo que tengo que hacer y con un tabaco de 5 pesos ya yo puedo resolver el problema al cliente cuéntame eso madre yo voy a poner una tabaquería yo lo que voy a hacer yo lo que voy a hacer a pensión yo también yo estoy millonaria ya porque yo soy gasto ah por dios mi madre mira tú sabes cuánto cuesta una lata de aceite de coco no cuánto cuesta una lata de aceite de coco para yo prenderla yo tengo un catero ahí que me cogen dos latas de aceite ay mi madre y hay que comprar ese aceite de coco porque tú sabes que el aceite de comer es más lejos si o sea el aceite de coco fluye más es más fuerte madre quiere agua si quiere agua pues no ok el aceite de coco es más fuerte ok y también y mira un aceite carísimo que a veces hay que ponerle trabajo vamos a poner esa gente que dicen bueno yo quiero que ese hombre me dé dinero usted tiene que ponerle un trabajo con aceite de jereza para usted poner ese trabajo con más furor o sea entonces a veces tiene que irte para el semente pero venga o sea ese brujo él dice que ahora el trabajo es parte mística incluso ellos el brujo que si no beben dicen la gente que no tienen cero eso es mentira eso es mentira a mí me bautizó la persona que me bautizó me dijo a mí el brujo que vive bebiendo trabajando al final el caballo termina se emborracha termina después que ya ya en los tiempos cuando va pasando el tiempo termina cuando se le ve el alcohólico si de verdad yo he visto eso real y como quiera que sea usted tiene que entender que esto es carne realmente porque hay una cosa que la gente ellos ellos caballos de misterio y ellos lo saben porque no todos los caballos de misterio trabajan con seres plantados en cabeza no todos ellos y caballos de misterio que trabajan con el misterio al lado que el misterio va en cristales y hasta a veces se dan cuenta de lo que están haciendo y ellos saben que hacen ellos saben que hacen o sea que no trabajan 100% porquería por eso el caballo de misterio que viene un ser y le sube ahora mismo y el ser se le va y se quedan montados haciendo porquería porque si usted no se puede montar no se monte si usted no puede retenerse el ser se fue diga se fue ya no siga haciendo el papel no siga haciendo el papel del misterio por eso tú lo ves el misterio mira el ser tiyan es un ser el ser tiyan es un mira para que tú veas todo lo que hace tiyan y la gente que brega con tiyan lo sabe tiyan es un misterio y eso es una mentira mira tiyan es un misterio que se puede subir en un motor si si tiyan oye yo conocí una mujer en el 15 de allá de 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 el 15 que se llamaba manuta una señora la conocí cuando yo era muchacho su marido trabajaba con tiyan el marido de ella enfermó yo no sé si el hijo de ella todavía está vivo nunca se llama mi hija para que tú veas lo de manuta esa mujer era muy mental cuando yo era muchacho venía gente san martín de todos los lados pagode oye lo que hacía de este país del 15 de 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 oye lo que hacía tiyan tiyan subía en la cabeza de ella está cocinada fregaba lavaba y era una viejita sequecita porque a tiyan le gustan esa vieja flaquita mi abuela era la mujer que sirve a tiyan mucho una linda si que pasa esa ese misterio es un misterio que sube en cabeza y hasta manejo un vehículo en cabeza hay gente que no se puede criticar o sea que eso eso no es metáfora ni de que ah que está de charadoso mira déjame decir señores dato importante oye una vera que hizo esa mujer monta con tiyan y te voy a decir yo era muchacho y te voy a decir por qué la conocía había un muchacho que se lo estaban comiendo la bruja y una tía mía fue para allá para donde ella y tiyan en cabeza de la mujer lo orinó en una cosa cogió el caballo preparó una cosa y bañó el muchacho y lo salvó entonces yo no puedo decir que tiyan no estaba correctamente no hubo resultado porque aquel misterio las reglas se lo ponen los caballos por ejemplo hay personas que sirven a santa marta conmigo yo no puedo decir que santa marta no tenga esa cabeza yo no digo que yo nunca digo que ningún ser no tenga cabeza porque yo no sé el reglamento que tiene ese ser porque es que a cada misterio le ponen su reglamento el amén eso igual que un niño tú lo crie y lo instruye de la manera que tú entiendes correctamente así es el misterio y el misterio también es según es su caballo amén ellos hay misterios en cabeza de gente que son pesadísimos eso es verdad que ni hablan con nadie usted no puede decir no el misterio no estaba ahí porque no me saludó no el misterio y a veces el misterio viene que no puede darte la madre y es que viene eso madre que obligatoriamente la gente entiende que el misterio tiene que saludar o si no no hay seres no otra cosa también que la gente entiende que cuando el ser sube tiene que ir donde ti quien eres tu para ir donde ti entonces que tienen que venir andén el misterio tiene que ir de ti pero porque quien eres tu ah porque yo soy hija ahí no estaba Santa Marta que no me vino a saludar pero usted no come mi hija el que está ahí es el espíritu usted que tiene que venir a vencar a dar gracia a misericordia al pie del lugar ay mi madre entonces yo tengo que yo veo a mi mamá Santa Marta que me lo ha dado todo y ella tiene que venir de mí y que de casa el día ya saludate y que si ella no me saluda entonces entonces que es lo que yo le venero a amar no soy yo que tengo que ir de una vez desde que la vea caer o hacer lo que tenga que hacer porque yo soy la que le digo el misterio el misterio me debe a mí entonces hay gente que entiende que porque prende una vela en su casa ya el misterio si no va a honder ya no hay seres si han habido esa controversia que si el ser no llega ay mira fulanito mira ahí no estaba el ser na y una cosa por ejemplo tú tienes un frío ellos hay vamos a poner un ejemplo te voy a decir algo hay personas que me critican a mí y yo sé que ellos me critican esos caballos ellos me critican oye por qué me critican porque ellos entienden yo no sé hay que se han montado aquí pero hay que dicen que en el patio de Santa Marta ellos no se montan a mí me importa que no se monten porque yo te voy a decir a ti una cosa a mí no a mí no me importa si se montan o no se montan si se montan o no se montan porque yo te voy a decir a ti algo yo tengo mis reglamentos o sea mi libro otra cosa que te voy a decir usted da comida bajo de su enramada usted pone toda esa comida bajo de su enramada por tradición pero yo tengo mis seres que si a mí me da la gana de matar un toro y coger y llevar yo cojo mi comida hice mi vocación y fui y la lleve donde la tengo que llevar y a mí me da mis resultados y no la paso por boca ni de lua ni de humano ni le cocino a seres para que vengan caballos a montarse porque por eso es que tuve todos los líos que hay y las traiciones que hay porque cuando tú necesitas el caballo obligatoriamente entiendo yo te voy a decir una cosa yo no le tengo que decir mi secreto a nadie yo tengo un reglamento yo tengo un solo misterio aquí en este padre que cuando yo hago fiesta tengo que entregarle y después que ese misterio conmigo todo lo que hay aquí yo puedo coger y dejar tirado para donde yo quiera aunque ponga 30 toros que pongo aquí abajo esos 30 toros yo se los puedo hasta donar cualquiera que ya yo tengo mi secreto yo si alguien que yo le tengo a quien es que le tengo que poner lo que le tengo que poner y es un disparate que si me dieran a mi mira no más que un toro yo me economizar a buen dinerito y es un disparate lo que yo y entonces montate con un diablo y dime que lo que yo pongo y yo te lo voy a entregar a ti no me voy a montar ¿me entiendes? porque es que la gente la gente no entiende la gente quiere ponerle reglas al otro en su casa usted no me puede poner reglas a mí en lo mío correctamente ahora tú eres que ha pasado un año montándote y haciendo trabajo a gente para que me vengan para mí ¿qué viene eso? que la gente le gusta opinar porque esta es la vida del ser humano la envidia la envidia es lo que está acabando con el mundo ay mi madre el tú quieres ser más que el otro y el tú quería ser lo que el otro hace usted nunca va a poder hay una cosa porque yo me puedo poner esta chancleta y me pueden quedar bien a mí pero tal vez a ti no te queden igual correctamente ¿qué se hace? entonces tú no puedes mira por ejemplo yo ahora mismo actualmente tengo varios días que no hago fiesta no estoy haciendo fiesta ¿por qué no le he hecho? porque el misterio no me ha dicho que la haga tú no le haces fiesta al vivo y otra cosa yo hago trabajo yo prácticamente en el mes mato 5 y 6 toros y hago de todo y nadie lo sabe y nadie sabe que estoy matando ¿por qué? porque yo estoy haciendo un trabajo entonces hay gente que desde que tienen un trabajo ellos quieren venir a no ahora yo sé cuando pongo mi cámara amén ¿me entiendes? cada quien hace lo de la su manera amén vive tu vida y deja que otro viva tú no puedes vivir todo el tiempo acaparándolo imagínate que yo me dedique a acaparar uff yo muero porque yo no puedo con el compromiso que tengo encima de mi vida vamos a terminar con eso a todos mis hermanos también a los que tienen su altar caído también pueden poner espamado por ejemplo los servidores ya no pueden poner la mata ajá madre ¿qué? ok 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 pueden poner esa mata vamos a tomar un chiste de agua su numerito se lo voy a dar ay dios a todos ustedes miren le voy a enseñar que le vamos a poner aquí tenemos la mata normalmente ¿verdad? pueden buscar la vasija que ustedes quieran simplemente voy a hacer el simulacro para que ustedes puedan hacer lo que tienen que hacer por ejemplo es un clavo dulce mirenlo aquí le vamos a poner un puñito de clavo dulce por aquí ¿lo ven? no tiene que ser un grupo vamos a poner tres enemocadas aquí están las enemocadas le vamos a poner malagueta mirenla aquí fíjense bien para que luego lo hagan así mismo le vamos a poner tres pedazos de canela entera pero el que la tenga molida también lo puede hacer ven aquí tenemos uno dos y tres ponemos tres pedazos de canela le vamos a poner anís de estrella de este lado pásame ya esto aquí y le vamos a poner la manzana entonces se la podemos distribuir así como ustedes quieran vamos a colocar la madre miren este velón es el nombre de Anaís aquí este velón es aromático tiene arom van a encender el velón amarillo échame agua aquí en esta cola van a encender el velón delante de la mata aquí así cuando ustedes lo vayan a colocar yo sé que me van a preguntar podemos agregarle agua a la mata eso claro que sí que tenemos que alimentar la mata con arom pero oigan cómo la van a alimentar eso no lo traje ustedes van a comprar ustedes saben de esas botellas que son como no le van a echar chorrito por ejemplo puede suceder esta mata si ustedes ven por ejemplo que esta mata se pudre ¿qué significado tiene eso? o que esta mata se pudra o esta mata se dañe esta mata va a recoger todo gracias a la misericordia gracias a la misericordia va a recoger todo la mata va a recoger todo sí todo lo malo toda la mala vibración madre mira va a aprender todas las cosas malas que hay en tu casa la mata la va a coger entonces si la mata se pudre significa que tú tienes tu herida o si la madre se daña si la mata se daña significa que hay algo malo ahí si hay algo malo en tu casa en tu negocio alguna hechicería o trabajo wow que maleficio entonces van a comprar el pote así no le van a echar chorrito si no encuentran el pote les voy a mostrar como le vamos a echar el agua se la vamos a echar así aquí no así si no vamos a venir aquí ok y le vamos a echar agua cada tres días no le vamos a echar agua diario sino cada tres días o cada cuatro días pero vamos a poner tres ese es el número madre en que lugar de la casa debe poner tú la puedes poner en una esquina si tú no quieres que se vea porque tú sabes que hay personas que hacen su brujería pero siempre las tapas no quieren que la gente se vea yo no sé cuál es el complejo de que la cosa espiritual porque yo veo que los hindú los chinos todo el mundo tiene lo de eso si todo el mundo usa públicamente yo veo que esa gente tú entras en chino y tú vas a ver su vaina que la tiene así mismo ellos tienen su cosa claramente porque hay una cosa que ustedes no entienden por ejemplo tú tienes un negocio tú tienes que poner algo que cuando la gente entre llame la atención para que si entra con una mala vibración esto lo tomo ok que alguien oh puro mira tiene una copa de agua con una mata ya ahí se centró en la energía ahí ya lo que esa persona llevó lo del guay y a veces no lo entendemos si pero no tenemos un trabajo lo que es no yo en convivo abajo en la cama que eso que eso está ahí o lo tienen entonces para que tú buscas porque tú tú estás buscando pero también tú estás como tú no tienes o sea estás tapando lo que tú tienes que hacer estancado entiendes entonces cada tres días le van a echar el agua aquí está todo preparado van a poner su mata la pueden poner en su habitación la pueden poner en su negocio la pueden poner en su altar por ejemplo este punto es el nombre de Anaisapiel donde tú tienes los misterios dulces la puede poner también si la quiere poner en el medio de tu altar la puede poner con un servicio o en una mesa donde tú quieras también los caballos del misterio lo pueden hacer esos caballos que sienten que su altar está un poco decaído y que no le está yendo la gente y que aquí no está viniendo nadie aquí la gente que está viniendo los que vienen a mí a buscar una consultica y no me dejan los chelitos pueden hacerse punto en nombre de Anaisapiel para que reciban la prosperidad y la suerte con gracia a la misericordia saludo para la doctora Castillo mi doctora favorita saludo doctora y mi madre te quiero mi amor gracias por tu amistad gracias por ser la persona que tú eres gracias a la misericordia saludo también para esa persona que no voy a decir su nombre pero ella sabe quién es te quiero mi amor oh Dios mío deseo que ese viaje que tú vas a hacer ahora la semana que viene sea un viaje froncioso nos vemos pronto con gracia a la misericordia ya tú sabes quién eres entonces aquí está el punto de la maca ahora vamos a hacer un baño de prosperidad y de suerte donde vamos retírame esto déjamelo cerca que me lo voy a llevar como pero tú estás muy fuerte tú pagaste este trabajo oh gracias misericordia tienes que pagar el trabajo del liceo oh Dios mío son 357 mil pesos porque tú eres de la familia oh gracias misericordia no para la familia es un millón setenta y seis madre con que venimos ahora venimos con un baño fabuloso a mí me gusta trabajar mucho miren déjenme decirle algo aquí tengo algo que le vaya a la noche hoy vamos a hacer un baño dulce pero sazonado le vamos a poner cilantro mirenla aquí esto es cilantro nosotros le llamamos cilantro aquí tenemos alba vaca verde ustedes lo pueden conseguir en cualquier supermercado y también el que tenga alba vaca sembrada en su casa la puede utilizar aquí tenemos tomillo que lo pueden comprar en cualquier supermercado un poco de tomillo el tomillo es muy bueno para la suerte para la gente que le gusta jugar su numerito tenemos limoncillo todas las hojas que van a utilizar una cosa que les voy a decir si por ejemplo porque hay muchas personas que viven fuera del país tenemos orégano de comer y orégano entonces toda la gente que están fuera a veces ellos no pueden conseguir la soja verde como nosotros la conseguimos aquí correctamente tenemos el romero ustedes lo que hacen es que le agreguen que a estas hojas ponen a hervir una agua que esté hirviendo y se la colocan a la soja y la dejan un rato hasta que se enfríe ok ok no lo van a hervir si no le van a agregar el agua el agua ya hervida sola el agua hervida y lo tapan ok y esperan esperan por lo menos 20 minutos le dan media hora la dejan en su aire tapado hasta que se enfríe totalmente y después trujan las hojas correcto y le va a dar el mismo resultado aquí tenemos miel pero esta miel tiene panal traten de buscarla así que la miel tenga ese panal miren para acá eso lo venden en los supermercados porque vamos a utilizar panal de miel para hacer este wow aquí tenemos vainilla negra ven la vainilla es muy mítica le gusta mucho utilizar refresco rojo si por ejemplo allá venden refresco rojo también pueden utilizar sabor ellos hay algo que se utiliza para hacer jugo que es como un sabor lo pueden utilizar ven aquí y echa un refresco y vamos a usar una colonia de rosa no importa que tipo de colonia de rosa venga o la que tú puedas conseguir ven aquí la colonia tráeme agua wow pero madre esto huele riquísimo señores increíble y ahora échame el agua tomamos el panal y lo estrujamos ustedes lo van a estrujar así entonces cuando ustedes estén haciendo esto porque se dice que la palabra es la que tiene el poder ¿verdad? este baño este baño lo vamos a hacer en nombre de Anaís a pie restando el salmo 26 ustedes saben que mamá trabaja con los baños entonces cuando ustedes estén se vayan a dar el baño porque ustedes no tienen la palabra que tiene mamá ustedes van a utilizar el salmo 26 para santiguar el baño ¿ok? lo vamos a estrujar bien 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 para que se te caigan las sodas el baño tiene un aroma bueno riquísimo 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 madre mía salimos bien lo asfixamos bien terminado ponemos las hojas aquí lo vamos a sacar la gran mayoría tomamos un velón blanco fíjense rezamos el salmo 21 encima del baño y luego ustedes se van a dar su baño se van a dar su baño en nombre de esa maestresa tan grandiosa esa Anaís es una maestresa de luz una maestresa de alegría una maestresa de prosperidad una maestresa de la suerte ustedes se van a dar ese baño de la suerte en nombre de Anaís a pie dándole las gracias a todos ustedes primeramente a Dios, luego a todos los misterios a mi madre, especialmente Santa Marta agradeciéndole siempre a ella por todo el saludo porque usted no puede vivir por vivir usted tiene que vivir para servir amén gracias cuando tu plasma tu nombre yo no quiero tener un nombre plasmado en la controversia yo quiero tener un nombre que cuando yo salgo como cuando yo salgo de la calle hay personas que me dicen mamá mira yo no tenía trabajo y con el baño que tú dices yo conseguí trabajo mira mamá mi negocio estaba mal tú has cambiado vida realmente madre con esta planta que nosotros pusimos ahí mira me entró algo ¿entienden? entonces señores vamos a brindar nuestro conocimiento no podemos arropar el conocimiento porque el conocimiento es para compartir amén ¿de qué sirve que tú digas yo sé? ¿qué sabes tú? enséñale a alguien muéstrale muéstrale al mundo lo que tú sabes porque yo le voy a decir una cosa no todo el mundo tiene el privilegio por ejemplo mañana es viernes no todo el mundo tiene dinero para venir a darme tres mil pesos a mí de consulta y poder sentarse en este patio no es que si tú vienes sin los tres mil pesos no puedas sentarte o entrar donde el ministerio porque yo hago lo que el ministerio diga amén si llega una gente al ministerio y se déjalo pasar aunque hayan 500 que hayan dado tres mil es el que vendrá hay que déjalo pasar entiendo porque yo no soy la dueña de esto la dueña de esto es la patrona Santa Marta y la 21 división todos los misterios que rodean esta casa pero tenemos que aprender a dejar la con la casa y yo no soy una santa no es que yo no tengo mi mano ni mi hijo yo no soy ninguna santa ni que tampoco yo no mande fuego a quien se lo tenga que matar a mi mismo la madre me mentira tú sabes que yo a ti tú estás acá chica madre no revócame eso ya ya revócame ya yo estoy aquí revócalo públicamente como viene el día de Anaís a pie tenemos el 26 26 para todas las personas para que celebren el día de nuestra Anaís a pie ajá el 29 de Santa Marta los números que le voy a dar todos son de mis todos son de serie sí 26, 29 26, 29 25 y 25 son los números de los misterios que están grandiosos San Santiago mi padre oh Dios mío mi padre ese es mi todo mi vida oh gracias el administrador de este altar el que sabe oh viejo tú eres el que sabe del movimiento te amamos viejo pues yo te amo oh mi vieja me creciente oh gracias misericordia madre revócame cualquier lámpara que te prendía por ahí yo tengo una bicha que has dicho miguerita con oye con agua de muerto madre apágame eso ya ya tú sabes que fui buqué señores miren fui a donde de un muerto que tenía cuatro días de enterrado el agua estaba fresquecita y fui cogido ese agua y le hice una lámpara Giovanni pero todavía no te ha pasado nada ¿cuál no está bueno? señores miren y compré de orejas de vaca negra ay Dios mío madre estoy dando un punto ya páramo ahí madre para ahí mi madre ahí está ahí con la oreja parada porque dije que no ven nada dije que nunca oye ay mi madre ya ustedes saben ese recuerdo está bueno Giovanni está bueno madre ya el trabajo tiene varios días ah no pero después te puse una de dominio y llegaste oh gracias me dijo ya oh sí esos brujos me lo tenían es que él namaba de los brujos que le dan cuarto y como yo no lo tengo yo no tengo cuarto para darte a ti yo van y esto ya tú sabes por eso tú no eres aquí porque yo estoy en la olla clínica la olla divina estoy en la olla clínica madre dijimos 29 25 y 26 para todo el público de nuestra página espiritual Movimiento Gueto y toda la gente del YouTube para que ustedes le prendan sus velas a los misterios para que le pongan su velonia Anaísa su velonia San Santiago su velonia Santa Marta mi patrona Santa Marta la dominadora quiero que me le mande un saludo especial a Naika Pie que te sigue y vino aquí a tu casa esa mujer esa mujer Anaica Anaísa una mujer increíble Anaica bendiciones te queremos mucho que tiene un proyecto similar a este y está echando para adelante ya tú sabes estamos activos madre salúdame a la gente de México Panamá Colombia y todas esas personas que te siguen a través de esta plataforma Europa déjame decirte algo ello hay un país que me ha adoptado se llama Argentina ay mi madre soy la reina de Argentina soy la bueno yo no sé México Panamá Venezuela no yo soy la reina de Argentina Colombia no en Colombia en Colombia yo soy la reina ay mi madre yo creo que en Colombia van a hacer una etapa ay Dios mío te va a canonizar Colombia Panamá el Perú ay Dios mío Uruguay bueno para que no se pongan guapitos salúdame a todo el mundo el grupo de YouTube en general y a la página a todas las personas de YouTube que él también viene fiesta donde Montifé Dios ay pero hablando de Montifé espérate que yo vi a oh Dios mío que tú nada más me apoyas a mí y a Montifé pero déjame decir a ese o sea yo creo que ese no había comido o ella no había comido no sé quién déjame decirte algo mi amor oye algo que te voy a decir te lo voy a decir este es sinvergüenza de Giovanni Gueto yo tenía cuánto yo lo vi él me invitó él me porque cuando él quiere se friase estábamos juntos fui para allá para el sábado no fue fue el sábado donde Dani Fegay lo insulté sí le dije de todo allá en en y para que ustedes vean que no hay ni tanto apoyo porque yo tenía días que ni lo veía así mismo y ustedes sí déjeme decirle una cosa vamos a poner un ejemplo pero si yo no estoy haciendo fiesta aquí cómo él va a venir a grabar porque Giovanni va donde te le ven exactamente Giovanni va donde esté el evento y donde se le invita porque yo que lo sepa el mundo y todo lo que hacen fiesta a él que no me invite a su fiesta no me pede exactamente el que no me invite a mí yo lo digo públicamente el que no me invite en el lugar donde no me invitan ahí yo no voy correcto porque ahora hay una demagogia muy fuerte y yo no voy a ningún para que pasara el dolor porque yo creo oye Iván yo se lo digo claro para que no sea una matación a donde yo vaya mejor yo no voy a esperar brujería mejor yo no voy porque el que me haga pase una vaina yo no voy a esperar brujería ahí mi mito se va a resolver yo voy a resolver entonces yo no voy a patrojar en una silla ya no es como antes que tú llegabas de que llegue yo real si usted no le invita tú no vas usted tiene que oye una cosa un militar aunque mande con su ropa es militar amén usted tiene que respetar ahí llega un brujo aunque llegó fulano si me entiende entonces como yo me presento en tu casa que tú me hagas un desplante eso es así no puedo porque qué van a decir que empezamos el aquí si entiende no yo voy donde me invitan me puede invitar un perro y yo voy si puedo ir porque a veces yo no voy porque tengo compromiso amén ahora mi hermano tú me quieres en tu casa llama Giovanni si no me comunica exactamente haz un comunicado a mí sabe que tú quieres que yo vaya allá a sentarme en tu patio y que hay que aclarar bien claro hay que aclarar algo que una de las personas que más apoyamos el género del movimiento se llama la Gerta Giovanni Guetto nosotros vamos con suelo vamos a donde nos inviten a San Luis a todos los lados si yo tengo un compromiso donde Mondife correcto el año pasado fuimos donde Gambau a mi hermano Gambau fuimos a la 30 el otro día Betén estaba tocando no movilizamos Mondife tocó mi hermano Betén no movilizamos viernes santo donde estábamos San Luis te voy a decir una cosa fuimos a San Luis déjame decirte para nada déjame decirte algo tú no entiendo cuál es la vaina yo te voy a decir algo yo no puedo quejar mira yo cuando llevo a San Luis soy una reina porque leo mi hermano Bleu donde quiera que esté mi amor bendiciones para ti besos Bleu es un hombre que cuando yo llego a su patio me da tensión no puedo quejarme de Bleu cuando yo voy donde Bleu soy una reina en el patio de Bleu no me puedo quejar de él no puedo quejarme de Gambau no me puedo quejar de Miguel Ángel de esos muchachos que tocan un de Miguel Ángel besos para él no no te quieren que él está diablo yo no me puedo quejar de ningún brujo mi hermano hay Gimal en el bello tú llegas donde Montifé bueno Montifé también es como que llega a mi casa pero déjame decirte una cosa vete en caso vete mi hermano Gran Sansón Gran Guaj señor y Sansón Sansón está por ahí mi amor gracias a la misericordia Sansón donde quiera que esté te amo te queremos brother déjame decirte algo yo no puedo decir que a mi nadie me ha tratado mal en su patio ahora yo si tu quieres que mi presencia tienes que invitarte tu me tienes que yo de ahora en adelante no voy a ninguna parte que no se me invite amén así mismo porque hay muchas sinvergüenzas mucha demagogia mucha frecura y yo no voy a ir a pasar una vergüenza porque yo me conozco y que ah no que yo no la invité y yo ando con gente que yo la conozco que si me hacen pasar una vaina yo no lo voy a poder conter ay bobo bobo feo me quedé frisado el primero de mi marido ay Dios mío que ese no conocía no conocía nadie entonces yo no puedo ir a un sitio no que no se te invite ahora tu me invitaste con mucho amor si puedo ir yo voy si no puedo por compromiso porque soy una persona ocupada no voy amén pero lamentablemente ya eso de que uno te ha presentado en todos los lados de que no que fulanito tiene una vaina y no te invitó de que frenar eso se acabó bueno yo lo digo públicamente también yo te lo digo a ti mismo no no si si es verdad te lo digo te tienes que contener porque hay personas que están esperando el momento para ellos hacer lo que ellos quieren hacer amén eso es así entonces eso es así no puedo ir entonces bendiciones para todos recuerden 25 26 29 esta es la línea para todos jueguenlo para que consigan sus chelitos pronto voy a tener el super palé palé perfecto números VIP en un grupo que estamos madre discúlpame hablando sobre ese mismo tema del grupo como va a ser la temática para que la persona sea en parte yo voy a dar el número prontamente voy a dar el número y todo porque yo estoy preparando eso ok va a haber un número específico para voy si yo voy a tener el número y todo y va a haber estoy haciendo algo organizado ok yo no hago cosas que no vas a dedicar yo estoy esperando un reglamento de un ministerio ok o sea que el ministerio me diga ya ya tú puedes hacer eso para no fallar amén entonces estoy esperando ya prontamente van a poder y vuelvo y les repito no se dejen estafar ustedes saben que yo no uso facebook no usa instagram ustedes saben que mi número es 829 699 218 50 829 50 64 367 ustedes saben que mamá no tiene fe y mucha gente se confunden con el asistente déjale claro que mi asistente se llama caro que tú lo tienes saben que mi asistente se llama caro ya ustedes saben jeffrey no trabaja conmigo todos lo saben trabajó pero ya no es no es parte de la empresa no trabajó conmigo bendiciones para él pero el hecho de que él no trabaje conmigo no significa que mi amor no esté para él amén bueno madre entonces sin más preámbulos muchas gracias despide tú una vez más de tu vetoriano que te quieren y te aman no aquí está aquí está también el que cuide este patio el vaticán el que cuide el patio y recibe la gente por la mañana miren señores por eso miren por estas pedacitos gente que ustedes ven aquí yo si no me invitan no voy a fiesta porque como este es loco bueno es verdad si hay que este es loco es tan loco yo no quiero ya ninguna como yo no puedo con este loco porque le voy a decir algo este es un loco que yo no puedo con él ay mi madre ya ustedes ese hombre hijo de San Elí el varón del cemeterio ay mi madre y Santa Marta entonces ya eso es cosa de Marta yo y Marta no te encabeza yo no puedo con él amén salud salud madre muchas gracias por todo gracias por tu tiempo que yo sé que que una cosa bendiciones para todos nuestros hermanos amén gracias a toda la gente que se están uniendo al YouTube gracias a toda la gente que cada día se unen a la página espiritual señores si nosotros hacemos la unión tendremos más fuerza amén si nosotros dejamos la demagogia dejamos los pleitos miren esos pleitos en las redes de Bruno eso para mí es como eso me avergüenza Kelta eso no se veía eso no se veía esa tiradera ay Dios mío es que yo te voy a decir en los tiempos de antes es más te voy a decir cómo eran los tiempos de antes vamos a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo para yo mandar a una gente a hablar en las redes tú sabes lo que prefiero y no vayan a decir jejeje uepa papá que yo estoy haciendo porque si eso pasa van a decir que fui yo que dije que lo hagan ay Dios mío pero en los tiempos de antes hermano vamos a decir cuando yo hacía nada te voy a decir como yo era porque a mí me enseñaron lo que yo me enseñó el difunto pete gente de lechuga la fue también mi padre yo soy niña de todo eso vengo de abajo de esa gente tú voy a decir como lo hacían si yo tengo una controversia y no te pones y no te pones que se chipe papito cuando venía para este patio oye yo tenía papito la revuelta Santa Marta preparaste el patio me decía te sondeaba a ti misma el patio está preparado para yo llegar que voy con mi gente tú estás segura que no bañaste como tenía que bañarlo y cuando papito llegaba ahí él sabía si estaba o no estaba ¿por qué te tiraba Guelta? porque así eso se llama eso se llama el sonde eso es la cosa eso es lo verdadero de Gaga porque el Gaga es para medir fuerza el Gaga es para tu para tu para probar un polvo tú me tiras y yo te tiro tú entierras un polvo Guelta pero hay gente usando molotov bombámoslo oye bien tú entierras no porque ahora lo que llevan es gas y cansa y pararte y pararte tú entierras mira tú haces un polvo y tú vas vamos a poner un ejemplo yo soy dueña de Gaga tengo una controversia andemond y fe no puedo llegar porque ya tenemos controversia yo no voy allá ya hay problemas yo no voy para allá ok pero los hijos no lo pueden votar no ellos siempre hay uno alguien se va infiltrado ellos siempre hay uno infiltrado es infiltrado yo les triego vaya riegue eso ya resuelva eso ya víceme lo que está pasando y ya a ratito tú yo escuchaba noticias no por allá pero tú no viste como lo que pasó que dieron puñalas en tal sitio y hicieron esto ya porque que eso es lo del brujo ay mi madre es un brujo no esa controversia de redes sociales que va haciendo ahora el polvo es hacer febu falso y amenazar es un brujo ah pero tú no supiste que lo que pasó allá de fulano todo el mundo que va a decir hueva papá hueva papá eso eso lo hizo fulano sí entonces a ti era que se respeta mira una vez una vez te voy a decir una cosa una vez yo estaba tocando aquí aquí estaba tocando acá y una persona de los míos a mí me dieron yo estaba tocando un día y uno de los bambúes míos se fue por otro gaga que también estaba tocando te dejó a ti para irse a otro gaga se fue para allá se fue para allá hueva papá yo aquí tocando y el día el bambú mayor él no sabe que tiene una mano licia él lo sabe y yo estaba aquí en mi rama y tú como locura yo me paré aquí yo dije ah pero y fulano pero me di vinieron y me dieron fulano estén tal sitio y yo le dije no te preocupes que él va a venir de allá yo lo espero aquí él sabe ahora la gente sabe que le hicieron a él que le pasó tuvo que entonces ya la última que lo cortaron en el otro sitio y tuvo que venir para mí para que yo lo lleve a la arena hasta allá así es así es que se resuelve así es eso es brujo eso es ganar tirando puya eso es la verdadera cosa del ganar el ganar el ganar para cuando tú te encuentras con otro ganar tú le tiras los polvos tuyos te tira lo de él y ahí cae la gente de ello tú le deban a tener nada pero ahora no ahora el ganar pintó ahora el ganar ya el ganar si ya la gente cuando va a salir tú buscas una chilena antes no antes la gente iba a salir acá pasaba por los iba a pan de su bruja a ponerse su magí a ponerse su reguardo que le amarraban su cintica le ponían su baño su reglamento amén entonces ya eso eso ya no ya no se siente eso eso es así entonces ya no se siente esa cosa entonces así es que yo entiendo que cuando yo si yo tengo contigo yo tengo un daño yo entonces te mando a sondiar te riego la bomba de Putin te la riego a ti si es verdad que tú eres y te mando un polvo que el diablo te lleva que se maten entre todos que se hagan un lío entre toditos ellos allá hay puntos bueno ya todo el mundo va a hablar de eso yo te apuesto a ti que si mandan un polvo y se rompen la cabeza dos o tres el poder se nota si todo el mundo habla de eso pero mira le debarataron la fiesta si por eso es que cuando usted va a hacer un brillo usted te prepara su patio cuando usted va a hacer una fiesta una cosa usted prepara el patio para esperar el que llega el que llegó la puerta tiene su sentinela su patrón de su patio usted tiene su sentinela del patio que de ahí de ahí no pasa nada para adentro tú puedes venir con lo que venga tú puedes tirar lo que tú tienes y nada es así porque eso eso es lo que se llama la dama amén de antes de ahora no porque ahora no hay carnaval y ahora todo el tiempo ya 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 no hay respeto pero ya eso todo eso es una cosa de sinvergonería y la gente está gozando pues ya estamos gozando bueno madre entonces muchas gracias por tu tiempo si no hay más nada que agregar bendiciones 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 para todos no estoy diciendo que tiren polvo nada que después dicen después malinterpretan y dicen eh santa marta dijo mandó a decir que tiren polvo y que hagan que se yo yo no tengo nada contrario con nadie porque yo voy yo voy cuando mandífea bailar gaga porque a mí el gaga me gusta más que comer así y cuando quiera que hay gaga y hay vaina amén pero yo le digo ahora yo voy con mi magico si cogen el consejo y llegan algún porco y todavía que no te caiga saludo para todos esos fichadores esos brujos de la cárcel que están acabando conmigo hay unos consultores ahora bueno bendiciones gracias a todo el público gracias a toda la gente que me ama que me sigue que me quiere gracias a todos mis clientes a toda mi gente a todos los amo a todos gracias a ti Giovanni por este momento gracias por tú siempre tomarme en cuenta gracias a todos lo más importante es el amor ustedes saben que yo lo amo y lo quiero y que cada día yo necesito más de usted amén madre muchas gracias y nos despedimos siempre con esta bella sonrisa de la madre que nos brinda aquí directamente desde la sede principal el altar de la guelta santa malta la dominadora ya ustedes saben nos despedimos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y de la 21 división ya ustedes saben síganos denle me gusta apoyen y gracias a todos los guetorianos ay bye y Gracias por ver el video.